¡Hola, hola! Y nuestra ley número 33 de este último grupo es la ley de afirmación. Afírmate constantemente aquello que quieres transformar, lo que quieres realizar, lo que quieres cambiar. Asume ese rol y todo se transformará para que lo consigas. Ahora, no pretendas interferir en el libre albedrío de otras personas. Ten en cuenta ese puntico. Y todo el tiempo solemos afirmar en forma errónea, o sea, decirnos lo negativo, pensar lo negativo, pensar en el problema, pensar en la deuda. Y eso solo nos construye y nos atrae cosas negativas. Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, como los pensamientos dominantes de cada día. ¿Cómo voy a pagar? ¡Ay, ya se me llega la fecha de tal cosa! Todo negativo, así que afírmate aquello que quieres ser, aquello que quieres lograr, aquello en lo que te quieres convertir. Y va a aparecer en automático todo eso que buscas. Así que afirma positivamente a ti y a las demás personas. Hazle afirmaciones positivas, entonces exalta siempre lo bueno. Si de pronto tienes que llamarle la atención a alguien, entonces usa los peros. Le puedes decir, digamos, a tu niño, está muy bien que estuviste haciendo la tarea, pero te faltó terminarla, pero te faltó concentrarte un poco más. De todas maneras, eso neutraliza y le estás haciendo un reforzamiento positivo. Y a ti mismo te estás haciendo un reforzamiento positivo al reconocer las cosas buenas de los demás. Afírmate todo el día con pensamientos positivos, palabras positivas. ¡Chao, chao!